El Perú es un país que tiene una identidad nacional un tanto lesionada y esto se debe a que nos hemos autoinfligido un estudio del pasado que muchas veces viene mutilado. Y un caso concreto es la independencia. El peruano medio entiende la independencia como un proceso que comienza con la llegada de San Martín al Perú. Y esto es una visión bastante tardía, pero es la visión que se da en los textos escolares y que el común de la población lo entiende de esa manera. Por ejemplo, poco se sabe que en las primeras juntas de gobierno de Hispanoamérica, la de 1809 en La Paz y la de 1809 en Quito, hubo presencia de criollos peruanos. En ese sentido hay que tener en cuenta también que decir que la independencia fue concedida es una palabra demasiado gruesa en la medida en que estamos viendo que en las primeras juntas, la que hubo en Huánuco en 1812, la que hubo en el Cusco en 1814, hay individuos criollos que están gestando desde el interior del virreinato un movimiento disidente, un movimiento insurreccional. Hay por lo tanto una serie de temas que todavía no han sido tocados concretamente y que merecen ser analizados de una manera más profunda para tener una idea integral de lo que fue el proceso. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de México, ellos celebran como el inicio de la independencia de 1810, que es el movimiento de Hidalgo, pero la independencia de ellos llega igual que en el caso del Perú de 1821, porque es el otro gran virreinato de Hispanoamérica, por un lado México, por el otro lado el Perú, que tiene las simientes coloniales muy, muy profundas y que por lo tanto va a demorar en cristalizar el proceso. Pero nosotros de esa manera también deberíamos celebrar como un inicio de la independencia o bien la insurrección de Cela en el año 11 o la Junta de Huánuco del 12 o el movimiento del 14 del Cusco, pero nos rezagamos, nos autoinfligimos el hecho de ser los últimos, de estar siempre a la saga al comenzar nuestro proceso con la declaración de San Martín en la Plaza Mayor el 28 de julio de 1821. Entonces, la llamada de atención es ver el proceso de manera integral y dar énfasis también en las regiones, que no todo sea desde Lima, que no todo se centraliza en Lima, sino darle a las regiones la importancia que tuvieron en un proceso tan importante como es la ruptura con España. En ese sentido, yo llamo a participar de este concurso que se está llevando a cabo sobre escribir la historia de la independencia desde el pueblo, desde la ciudad, desde el distrito, tanto a los especialistas, a los historiadores, a los científicos sociales, a los profesores, al público en general, que tenga algo que contar que ayude a tener una idea más cabal y más redonda de este proceso que realmente fue determinante en la historia del Perú.